y hoy nos acompaña patricia cómo estás patricia está aquí muy bien acá trayendo algunos proyectos para pintar sobre porcelana así que bueno vamos en primera instancia a pintar algunas guardas que según el tamaño que elijamos del proyecto puede servir para fuentes platos tazas o azulejos porque también podemos personalizar las cocinas o tal vez los baños bueno bueno lindísimo entonces el proyecto y nos vemos entonces vamos al trabajo vamos a hacer un repaso de todos los elementos que tenemos que utilizar para hacer la pincelada en porcelana en primer lugar tenemos que limpiar la pieza siempre con alcohol para sacarle todo el exceso de grasitud y podemos preparar nuestro nuestra pieza los elementos que vamos a usar es espátula para que para poder mezclar los pigmentos con vehículo 220 y con clavo el vehículo 220 es el primero con el que vamos a amalgamar con la espátula espátula recta aconsejo y el clavo de olor es el líquido que vamos a fluidificar el pigmento para diferentes trazos si es con pinceladas va a ser un poquito menos de clavo y si vamos a utilizar el plumín tiene que ser más fluido por lo tanto le vamos a agregar algunas gotas el tema es no excedernos en el clavo porque después se va a desparramar como nivela la pintura sobre porcelana se va a desparramar o sea que hay que tener cuidado con el clavo siempre lejos o en un extremo del mosaico o de la pieza que vamos a usar especialmente en el mosaico luego tenemos el el lápiz que es un lápiz de grafito para dibujar a mano alzada luego tenemos los gomines o sacaluces de diferentes tamaños y los pinceles estos son nuestros grandes aliados porque con ellos podemos dibujar pinceladas esfumar aglutinar la pintura o pintura y también podemos hacer pequeñas pinceladas para pequeñas este florcitas y siempre tenemos que tener a mano un isopito que es para corregir algunas imperfecciones al igual que estos el lápiz de goma bueno tener el alcohol una servilleta limpia y cuando nosotros tenemos exceso de pintura que nos ha quedado siempre tenemos que recurrir a la llamada huevera si en donde vamos a depositar la pintura sobrante la cual cuando la volvamos a reutilizar con alguna gotita de clavo de olor vamos a poder reutilizarla y se va a hidratar y la vamos a poder usar bueno esto es por ahora un repasito de todo lo que vamos a necesitar para comenzar a hacer nuestro trabajo acá les traje un proyecto que es con transferencia la guarda para un plato para un azulejo una libélula y le traje una guarda a mano alzada bueno para transportar el el proyecto yo siempre lo protejo con papel film porque porque tal vez algo que lo roce lo desdibuja y bueno no queda bien pero yo les voy a mostrar cómo sale el papel film sin despegar el grafito nosotros ya lo tenemos listo bueno acá empezamos unas pinceladas van a ver que son solo pinceladas en color rosa claro rosa bebé que viene bien para un plato para una taza es muy clarito pero una vez que esto se hornea como siempre en un horno de 780-800 grados vamos a obtener otro color tal vez ustedes estén observando que se ensucia la pintura bueno no se preocupen porque al hornear el grafito se quema también por lo tanto no vamos a tener problemas va a quedar muy 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 suave seguimos pintando hacemos unos petalitos esto es todo muy suelto no necesita tener grandes este diseños y acá vemos que se nos quedó un poquito un grueso el tallito bueno lo vamos corrigiendo con esto lo vamos corrigiendo y afinando y entonces queda bien prolijo esto que se ve así negro que me encanta que suceda es despreocupense porque no se va a ver en la horneada una vez que se hornea ya está ya desaparece y queda solamente el color rosa bebé no se preocupen esto son pinceladas sueltas las podemos hacer más finitas más delgaditas eso lo deciden ustedes ahora vamos a pasar a no se olviden de limpiar siempre el pincel con alcohol de secarlo de esta manera como en círculo para que para que no se nos arruine el pelo del pincel ahora vamos a pasar a la otra guarda que es un poquito más ancha entonces vamos a cargar siempre el pincel hasta la mitad del pelo para que no llegue a la virola porque si llega a la virola es como todas las pinturas se estropea y después el pincel abre los pelitos entonces le hacemos unos circulitos y unas gotitas si es muy sencillo es muy fácil de hacer es algo que se termina pronto no es complicado acá apretamos bien 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 y vamos deslizando apretamos bien el pincel bien 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 seguimos el diseño podemos levantar y soltar podemos repasar nuevamente el siguiente y así sucesivamente con el resto del trabajo hacemos un circulito y dejamos una pequeña luz la pincelada la pincelada la pincelada la pincelada para separar las los petalitos si queremos con el sacaluces si no lo podemos dejar y volvemos nuevamente si querés una pincelada firme como veníamos haciendo las pinceladas continuamos y le podemos sacar un poquito de luces como para aclarar este es el pincel que yo tanto les recomendaba para suavizar algunas otras no porque esto tiene que ser bien desestructurado no tiene que estar perfecto 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 porque obviamente está hecho a mano no es una máquina entonces bueno acomodamos le sacamos retiramos pintura y ves como me pasa acá yo con el lápiz goma lo corrijo que me encanta que me pasen estas cosas así ustedes ven como les queda como les puede llegar a quedar mucho mejor no se preocupen por el lápiz de grafito porque el lápiz de grafito desaparece y bueno y así vamos corrigiendo todos los que pensamos que necesitamos un poquito más de luz se la retiramos y bueno así quedaría nuestro nuestra guarda en rosa y en azul bueno en esta ocasión terminamos ya todo lo que es bordes unos claritos otros oscuros para platos para lo que ustedes deseen mosaico tazas y bueno y en el próximo programa vamos a continuar con la libélula que lleva un poquito más de tiempo pero bueno la vamos a pintar así que bueno chicas las espero en la próxima y nos vemos